La lucha libre olímpica es un deporte que poco a poco está brillando en nuestra ciudad. Y es que los deportistas, bajo la dirección del cubano, Froilán Serrano, que estuvo tres años trabajando para fomentar este deporte, ha logrado varios campeonatos a nivel nacional e internacional. Hace tres años estamos incursionando en este deporte acá en Arequipa, donde hemos tenido varios logros. Estamos trabajando en el colegio, en la gran unidad, y en el colegio militar Francisco Bolonesi. Hemos tenido varios logros acá en competencias nacionales y resultados a nivel internacional. Tenemos una chica que es su campeona sudamericana y dos chicos que son sus campeones sudamericanos. Nuestro deporte consiste en un deporte de llave, un deporte muy traumático, un deporte de combate, un deporte de cuerpo a cuerpo, pero a la vez es un deporte muy bonito, un deporte que educa, intruye, y un deporte que tiene resultados acá en Arequipa a nivel internacional. Asimismo, se tuvo algo de dificultad para poder difundirse deporte, pero tuvo el apoyo necesario para poder mantenerse en pie, y esto dio fruto teniendo luchadores que clasificaron a torneos internacionales que podrían aspirar a la Olimpiada. No ha sido un poquito difícil, pero bueno, a la vez hemos tenido el apoyo en el colegio militar, el coronel nos ha dado un tremendo apoyo con los chicos y hemos tenido buenos resultados. Somos subcampeones nacionales en la categoría 14-15 años. Cogimos segundo lugar en la lucha con las mujeres, en la libre y en la greco. De igual forma, los deportistas dieron su visto bueno acerca de este deporte que conlleva disciplina y esfuerzo, como el caso de Yasuri Vilca, de 13 años, tres veces campeona nacional. Ahora se preparan para los torneos a futuro, continuando con este proyecto para seguir desarrollando este deporte. Porque el deporte es de mucha disciplina, mucho esfuerzo, en los topes es mucha adrenalina, y eso es lo que me encanta del deporte. Que sigan el deporte y no sigan mal los caminos. Que se dediquen a las buenas cosas y que prueben deportes que les haga bien. En el mes de septiembre tenía una chica que clasificó para ser sudamericano y ser panamericano, en lo cual estamos enfrascados, entrenando fuertemente, para ver si logramos un resultado a nivel internacional con la chica. Esa misma chica tiene opciones también el año que viene para participar para una clasificación para la tercera Olimpiada de la Juventud que va a ser en Argentina.